Contrate una vtuber que no se que, que de contratar no tiene ni un culo, porque contratar es pagar, porque todo lo que le donan se lo queda a él, quizá, y de pronto Factos ¿Está corriendo? ¿Cómo, cómo hace eso? Hola, ¿qué pasó? Hoy, le donaré streamers para molestarlos Pero no, correo, ¿cómo es que está cansado? Estos son bits, y estos son streamers, cuando lo junto, la dignidad se va, y el día de hoy, donándole a streamers para molestarlos, cuatro, cansa bastante, hermano, pero tú entrenas, ¿cómo vas a estar cansado? Porque yo nunca hago pierna Ok, chicos, ya fue el aliento Recomídenme un streamer Hola, gente de Natalán Él los va a abandonar Si buscan casita, recuerden que aquí estaremos nosotros Ah, Natalán se va a ver No pide el contexto de arriba No pide el contexto de arriba No como otros Toma la mierda, tómala Así es Así es, así es ¿Cómo? No Vete, Natalán, por favor Tremendo hambre a top, top 3 hambre a más épicas de internet Crayón, vete Top, rugida de tripas Hola, ¿quién carajo eres? Top, 3 rugidas de tripas ¿Qué tal la sí? ¿Me gusta? Hola, ¿quién carajo eres? Ahora, VTubers VTubers, ¿no? Loco es hombre Así es VTuber Hola, ¿quién carajo eres? ¿Quién eres tú? ¿What? ¿Locochón? Normachón Normalochón Eh... No soy nadie Right now ¿A qué hora dejas de jugar y haces lo que toda VTuber hace? Que es cantar ¿Qué tal? ¿Les gusta eso? Ah, le están molestando Ey, vaya Teníamos que hacer que se molesten No sé qué podría... No sé qué reaccionamos las VTubers lindas Pero me gusta jugar ¡Mierda! Las VTubers lindas ¿Quieres saber qué VTubers son guapas en la vida real? Ven, a ver... No, pues es que él ya conoce sus caras, ¿no? A ver... A ver, según él, ¿quién? A ver... A ver, a ver... Sí, le está molestando Todas Toda mujer es hermosa Tienes razón Por dentro y por fuera Arriba la esperanza, guapa Arriba la esperanza Ahí la tengo, casi 30 Alechimán Vale, perfecto, Alechimán A ver, a ver... No lo conozco, Alech, ¿quién es? Pong Ping XD1 Abre la puerta, por favor O yo la voy a... ¿Qué pasó? Hola, Alechí ¿Dónde te hiciste tu corte...? Todo random, güey Me encanta ...de cabello Para denunciarlos Saludos Hola, Alechí ¿Dónde te hiciste tu corte de cabello? Para denunciarlos Saludos Imagínate ese corte ¿Tienes otro chiste? Locochón ha venido dos veces En toda mi vida Yo soy fan de Locochón Locochón ha venido... En toda mi vida Ha venido dos veces Y en las dos veces Ha venido a insultar Mi corte de cabello, bro Vete a la mierda Te voy a funar ahora mismo Vale Lo incomodé Lo incomodé Bueno, cada quien Ok, siguiente El reto es molestarlo hasta incomodarlo Otro streamer Comanche Ok Esperen ¿Ustedes me quieren ver en SquidCraft 3? ¿O no? De ahí va a depender todo esto De ahí va a depender todo esto Sí Entonces Otro streamer Roxy Roxy RoxyKGamers Hola Roxy ¿Cuándo subes gameplay De el nuevo juego de FNAF? Y ahora sí Descubres buenos juegos A ver Ay, bro Soy tu fan Ah, soy tu Locochón, gracias ¿Qué dice? ¿Cuándo subes gameplay Del nuevo juego de FNAF? Y ahora sí descubres buenos juegos O sea que Roblox no es buen juego para ti Hola Roxy Cuando subes gameplay Del nuevo juego de FNAF Y ahora sí descubres buenos juegos No 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 Ya me dio cosita Vale ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No ¿Qué le dijo, güey? ¿Qué le dijo? No 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 Ya entendí No No Ya me dio cosita Vale En mi cookies Veamos El que más rápido supera el duelo No No Bueno Ok, veamos Cheer100 Tanta depresión Que no puedes jugar Que no puedes buscar Nuevos juegos Emi Chat Yo tengo mucha confianza con Emi Pero Ah, ok Estamos hablando de A ver Tanta depresión Que no Que no puedes buscar nuevos juegos Emi Ok Si tiene Demasiada confianza O sea Se entiende Veamos Tanta depresión Que no puedes buscar nuevos juegos Emi Efectivamente No puedo No digas eso Emi No La rego Bueno Quería que me insultara Pero no lo logré Ryumi Vale Ok Hola Ryumi A ver No, pues cada quien, ¿no? Cuando pones Una meta Para comprar Un mejor Avatar A ver Ryumi Por favor No te molestes Me agrada La Los chicos Ni siquiera Sonó Creo Ryumi Ey Mira Pedazo de Hijoeputa Quizá cuando empieces a pagarlo De que Contrate una VTuber Que no se cree Que de contratar No tiene ni un culo Porque contratar Es pagar Porque todo lo que le donan Se lo queda a él Quizá Y de pronto Uh Factos Tiro factos ¿Verdad? Ya Rubi Deja a Deathcraft Igual no te meterán A Deathsafio 3 A ver ¿Rubi? Uh Oh, qué bonita alerta Bueno, esa alerta no era Pero bueno X100 Ya Rubi Deja a Deathcraft Igual no te meterán A Deathsafio 3 Si no tuviera Avatar Yo estaría así como Rubi O sea, literalmente Una skin de Minecraft Ahí y ya Eso no dijo Letty ¿Eh? ¿Con qué puedo molestar A Serpias? ¿Con qué podría molestar A Serpias? ¿Qué onda Serpias? Una pregunta Si me enamoro En España Un marroquí Me roba la novia ¿O cómo es? A ver, a ver, a ver ¿Qué? ¿Qué es marro? El chiste de tengo un DLC Es que, bueno, es que claro Es A ver Veamos ¿Serpias no era vitubero? A ver, Diff ¿Qué onda Serpias? Una pregunta Si me enamoro en España Un marroquí Me roba la novia ¿Y si es Serpias? Porque atrás suyo Dice cosas Sí O sea, básicamente sí Y aparte puedes jugar Con el alfa En el fantasy 7 No mancoña O sea, eso ocurre Pero eso ya está normal O sea, es normal ya Así que tranquilo, locochón Que Desde aquí Un español te lo está diciendo Sí, si tienes novia Literalmente un marroquí Se la está cogiendo ¿Qué? Así es Confirmamos, caballero Confirmamos Y los peruanos Es verdad que Comen tierra Muy bien ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Has visto la rol de Clash Royale? Están bien buenas A ver, a ver Ah, él era Locochón Gracias por los 100 bitazos, hermano No lo leí yo, ¿verdad? Good ending De eso no se trataba la dinámica, mi loco Another one Mariblock Mi sección favorita del canal de Mari Reacción a noticias por dos horas Mi sección favorita del canal de Mari Reacción a noticias por dos horas Wey, solamente es una hora Y es el inicio de todos los putos streams Que duran seis horas Ah, locochón ¿Tú cuándo vas a hacer algo diferente de reaccionar? Literalmente es lo que dijo el Dead Ah, invito a locochón a algo Pero apenas ve que le bajan las vistas Y se va a reaccionar A ver, ¿cuándo haces un pinche contenido diferente? Ah, pues Digo, hola, loco ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues de hecho tiene varias dinámicas Chido eso Por eso yo lo veo a loco Ja, ja, ja El peor Me compré unos guantes de boxeo ¿Jalo pelear? Jalo pelear Pero yo sin guantes Y tú sin casco jalas No hay, chico Ay, qué buena Qué buena papeada ¿Qué onda, Cris? ¿Ya? ¿Qué onda, Cris? Ya de vuelta Después de La papeada Secar King ¿Qué onda, Cris? Ya de vuelta Después de secar King No ¿No? Desde secar King Tampoco es tan bueno Seguiría ahí de guento ¿Logochón reære furrio, no? Porque yo me meto Es re... Toda la hueca de este culeado Y todo tiene un lobo, weón A ver, no es un lobo, es mi perrito Hosky que lo mató Se murió porque el pendejo Pensaba que un carro era un juguete Y la mierda, ocho llantas Debajo del puto trailer de mi perro ¿En serio? ¿Qué onda, Oli Sofi? ¿A qué hora empieza el Dragon Ball? A la bestia de altos olores ¿Qué onda, Oli Sofi? ¿A qué hora empieza El Dragon Ball? ¿Qué onda, Oli Sofi? ¿A qué hora empieza el Dragon Ball? ¿Qué hace aquí, loco? ¿Por qué mi contenido ha cambiado a hablar de libros? Muchas gracias, loco, yo por lo menos Pues ya no, ya nos acabamos del Dragon Ball Ahora hacemos otro contenido A ver, DJ, necesitamos un DJ Pero, yeah, que ahora De la mayoría de las personas que están mostrando No los conozco Y pues así, ahora mismo lo estoy viendo como que Según a lo que dice el loco, estoy intentando ver ¿Qué es lo que hace? Somos DJ, a ver, este chico es DJ Pobre, está solo Chir 100 Perdón por verte sin tu permiso ¿Qué tal? ¿Qué? No entendí ¡Me corro! ¡Rápido! Top 3 mejores H ¿Tú pensás? Chico, voy a cocinar ¡Uy, ojo! ¡Pelófilo! ¡Eh! Top 3 mejores que... ¡Eh, ve, qué pedo, güey! No te los puedo decir Rápido, top 3 mejores H Ok, no sé si ya me banearon Pero... Mi reputación sería severamente... Es un video, de acuerdo Mira, yo digo que hay que irnos de aquí Suavemente Porque el tipo ya me respondió Ok, yo creo que sí también ¿Dónde te hiciste el tatuaje de la mano? Para demandarlos Minecraft ¿La mano? ¿Dónde te hiciste el tatuaje de la mano? Para demandarlos ¿En verdad? A mí me gustó mucho Porque miren, yo he visto muchos Eh, tatuajes de... De la rosa Porque, amigo Una rosa en la mano es lo más puto común Es como un puto infinito en la muñeca O sea, no me jodas Pero hay que decir Que... ¡Moléstate! Ok, Natalia Le voy a hacer la desear Porque me estoy quedando sin guirias Y sin streamers Natalia Y la rutina De entrenar Sin flexear ¿Te la sabes? ¿No es flexear? Ni lo de dejar de preguntar Pendejas No te lo sabes Por fin alguien se molestó Por fin alguien se molestó Ok Por fin, carajo Lo logré Este video Por fin Tiene sentido Ah, ese era el, este Finalmente Por fin, loco Se salvó la dinámica ¿Dónde te hiciste Ah, se molestó, ¿no? Uh, ya entendí Para ir a demandarlos ¿Dónde te hiciste ese corte? Ya lo escuchó Para ir a demandarlos Yo se lo Yo se lo No fue mi culpa Yo les dije Yo les dije Quiero comer la foto Yo llegué y le dije Hágame un diseño de autor No es lo mismo No, no es lo mismo Eso no es lo mismo Vale Ok Nia ¿Qué le digo a Nia? ¿Qué le digo a ti? Cheer 100 Hola Nia Adiós Nia Vale, me voy a quedar con 300 ¿Qué pasó? Para la próxima vez Gracias por ver este video Los quiero, bye Ah, estaba chido No es lo mismo No es lo mismo